ya no sabes a quién invitar a tu negocio se te acabaron los contactos no se te ocurren dinámicas para conocer gente nueva y poder lograr esos inicios que tanto estás buscando no te preocupes hoy te traigo 15 estrategias para que puedas empezar a hacerte más contactos e invitarlos a formar parte de tu negocio así que quédate hasta el final para que conozcas cada una de las estrategias mi nombre es Pamela Franco y te invito a que me sigas en este canal ya que encontrarás mucha información acerca de multinivel ventas redes sociales productos natura y mucho más también te invito a que me sigas en mis redes sociales las cuales están apareciendo en pantalla no olvides que si deseas formar parte de mi equipo de trabajo te dejo el link o si deseas adquirir cualquiera de los productos natura cuento con envío a toda la república mexicana y bueno ahora sí vamos a platicar de esta tarea tan difícil que es la prospección a veces asimilamos el invitar gente a nuestro negocio con una tarea imposible y déjame decirte que si tú tienes una rutina y estrategias bien definidas va a ser muy sencillo que logres los inicios cada ciclo la primera dinámica que te propongo para aumentar tu lista de contactos es un programa de referidos este lo puedes aplicar con tu lista de contactos cálidos o con tu lista de clientes en el cual vas a estar intercambiando un producto o un regalo por 10 referentes por ejemplo en el caso de natura pudieras intercambiar una pulpa de manos por 10 contactos recuerda que dentro de estos 10 contactos podrás estar encontrando clientes potenciales o potenciales miembros de tu equipo de trabajo otra forma de aplicar el programa de referidos es si tú ya eres una líder y ya cuentas con un equipo de trabajo pero ninguno de ellos quiere emprender pídeles que te compartan sus referidos para que puedan ingresar a tu equipo de trabajo y a cambio les estarás dando un pago recuerda este pago es muy importante que sea equivalente a lo que podría estar ganando como líder de esta manera los miembros de tu equipo de trabajo tendrán mucha más confianza en compartir sus contactos contigo por ejemplo aquí en natura estamos ganando 1650 por cada persona que invitamos entonces tú podrás estar ofreciendo a tus consultores un pago equivalente o proporcional a cambio de cada una de las personas que se inscriban y pasen sus primeros tres pedidos la segunda dinámica que te quiero compartir es la rifa de caja de regalo que eso que vas a estar invirtiendo aquí producto que ya tengas en tu casa y una canastita o una cajita donde el producto pueda ser visible y lo puedas decorar con un plástico transparente para que se pueda ver con un muñito con un espejo con algo coqueto que llame la atención una vez que tengas ya tu cajita tú designarás el valor del producto que quieras poner ahí pudiera ser unos 500 pesos de producto equivalente unos 25 dólares ya que tienes tu canastita lista vas a visitar aquellos comercios de los cuales tú ya eres cliente por ejemplo una papelería una marcería una estética un salón de unas ya que tengas lista tu caja vas a ir directamente al comercio y te vas a acercar al encargado le vas a sugerir que inicien una nueva sociedad en esta sociedad tú vas a estar poniendo esa caja de regalo para consentir a sus clientes como muy sencillo mediante un formato ellos deberán escribir su número de teléfono y su nombre completo cabe mencionar que este producto no tiene ningún costo para el dueño del local es más yo te sugiero que le des un regalito por permitirte colocar tu caja en su exhibidor o en su mostrador para que sus clientes puedan anotarse y participar en la riza en el formato yo te recomiendo tener a lo mucho 30 espacios para que sus clientes se puedan anotar entonces vas a estar invirtiendo la canasta de producto que se va a rifar un detallito para el encargado o la encargada del local o el dueño o la dueña y una vez que tengas el formato lleno con todos los contactos deberás comunicarte uno a uno para presentar el modo en que los vas a contactar es muy sencillo vas a llamar por teléfono vas a presentarte como la encargada de la rifa de la caja de regalos del producto x en el local x y para confirmarle qué día será la transmisión de la rifa para que puedas saber quién será el ganador de este increíble premio además podrías ofrecerle alguna experimentación de producto por ejemplo en el caso natura podrías ofrecer un facial o un spa de manos a cada uno de los participantes de la rifa eso hará que tus 30 contactos puedan experimentar el producto y si es que les quedó la cosquilla de los productos de la canasta puedan adquirirlos contigo o simplemente inscribirse y que adquieran su producto con descuento como ya te mencionaba es una sola caja de regalo por local de manera que por caja vamos a estar haciendo 30 contactos tú puedes decidir cuántas cajas quieres tener en circulación es decir cuántos locales estarán visitar como ya te comenté yo te recomiendo que al menos sean de 20 a 30 contactos por cajita para que puedas recuperar la inversión del producto siguiente estrategia y es que está la debes de trabajar todo el año son las redes sociales es muy importante que ya tengas creadas las redes sociales específicas para tu negocio si no sabes cómo empezar te dejo el link de el en vivo de cómo iniciar tus redes sociales ya que este va a ser un portafolio de evidencia para cualquier persona que quiera ingresar a tu negocio además de que por aquí podrás estar haciendo publicaciones promocionando anuncios y puedes llegar a más personas todos los días si formas parte de natura y aún no inicias con tus redes sociales te invito a que lo hagas 20 23 va a ser un año increíble en ventas entonces este es el tiempo en que debes empezar a trabajar tus redes sociales para tener muy buenos resultados la cuarta estrategia que te quiero compartir y quizá es lo más común es hacer una lista de contactos yo te recomiendo que empieces a agrupar tus diferentes círculos sociales y por círculo social esté sacando al menos cinco contactos a qué me refiero con círculos sociales puede ser familia política familia directa amistades familiares de tus amistades y mucho más entonces ve agrupando cada uno de tus círculos sociales y al menos date a la tarea de anotar cinco contactos por círculo social posteriormente habrá que llamar uno por uno y proporcionarles la experimentación del producto para que puedan conocer más acerca de tu negocio y ya sea que decidan ser clientes o unirse a tu equipo de trabajo la quinta estrategia y la que a veces nos da más pena es ir de puerta en puerta estoy segura que donde vives al menos alrededor hay unas 50 casas ya tocaste a todas las puertas estoy segura que no así que te invito a que diseñes una tarjeta muy coqueta en la cual te presentes brevemente incluyas tus redes sociales incluyas un poco acerca de la empresa a la que perteneces y te pongas a las órdenes de cualquier persona que desee probar el producto o inscribirse además de la tarjeta te invito a que tengas a la mano muestras de los productos favoritos o los productos más vendidos y de este modo ir puerta por puerta presentándote con tus vecinos y regandalándoles las muestras para saber qué piensan acerca de el producto recuerda que los inicios no van a llegar a la puerta de tu casa entonces es muy importante salir a buscarlos además del contacto puerta a puerta aquí podemos incluir el contacto en frío no tengas miedo en cargar siempre en tu bolsa volantes para inscripción tu tarjeta de presentación muestras algún producto abierto un perfume abierto que puedas dar a experimentar en su momento recuerda que tu negocio debe ir a donde estés la siguiente estrategia que te quiero recomendar es tener publicidad por todos lados a qué me refiero con esto vamos desde una lona en una calle muy transitada pegar a lo mejor tabloides en la papelería en la mercería en la tortillería en la tienda de verduras tener a lo mejor un buzón para información en algunas tiendas como estéticas en alguna boutique de ropa en alguna en algún salón de uñas en el salón de las pestañas tener estos buzones para que la gente pueda dejar su información puedes también tener hawaianas en postes o en tableros de anuncios y bueno estas son al menos cuatro ideas de publicidad que puedes pegar en cualquier lado aquí muy importante si es que tu publicidad la vas a poner dentro de algún local ofrecerle también un regalito al dueño o al encargado por dejarte poner tu anuncio en su lugar la séptima estrategia es hacer faciales muchas veces tenemos miedo a dar a experimentar el producto o no queremos invertir en todo lo necesario para poder hacer este tipo de eventos pero déjame decirte que tiene un porcentaje de éxito del 80% fácilmente si no sabes cómo hacer faciales te dejo el link en la cajita descripción para que puedas aprender todo el material y los productos que necesitas en mi opinión personal hacer faciales es un éxito no te lleva más de una hora y estoy segura que todas las invitadas pueden quedar 100% satisfechas ya sea inscribiéndose o consumiendo el producto en ese momento para hacer faciales es sumamente sencillo puedes alinearlo con contactar en frío hacerlo con tus mismas consultoras o miembros de tu equipo hacerlo con tu familia con tus amistades compañeros de trabajo y demás así que aprovecha la experimentación para que realmente las personas que contactes terminen enamoradas de los productos otra dinámica bastante interesante es regalar clases de automaquillaje estoy segura que allá afuera hay un mundo de mujeres que no utilizan maquillaje porque no sienten la confianza de aplicarse los productos sienten que no tienen el conocimiento y es que nadie nos enseña realmente a maquillarnos a detalle entonces si tú tienes ya ese conocimiento o si has tomado talleres por parte de la marca aprovecha y compártelo con tus contactos ofrece clases de automaquillaje invierte en producto para que ellas puedan experimentarlo y estoy segura que van a adorar la marca y van a querer inscribirse la dinámica número 9 que te propongo es hacer anuncios tipo empleo que muchas veces estamos acostumbrados a los trabajos tradicionales que hoy en día los sueldos son sumamente bajos las distancias para llegar al trabajo son largas y requieren demasiadas horas tanto como jornada laboral como transporte entonces anímate a hacer anuncios promocionando tu empresa como un empleo ya que allá afuera hay miles de hombres y mujeres que están buscando tener esa libertad financiera poder tener un mejor estilo de vida y poder tener un trabajo que no sea dueño de sus vidas así que no tengas miedo de invitar al negocio tal cual como un empleo para ello te sugiero que tengas a la mano algún formato para crear planes de trabajo y que sea mucho más sencillo explicar el modelo de negocio la décima estrategia que te quiero compartir se llama cajuela abierta no tengas miedo a cargar tus productos a tu coche y exhibirlos con tu cajuela en cualquier calle transitada ya sea la escuela de tus niños en alguna plaza en algún centro comercial por ejemplo si eres mamita aprovecha que ya vas a ir a la escuela de tus niños llega con tiempo de anticipación para poder exhibir todo el producto en tu cajuela estoy segura que vas a llamar la atención de los padres de familia los maestros o las amigas de la escuela que no han probado tus productos aprovecha esta ocasión para sacar el stock que tienes y poder hacer ventas inmediatas también te recomiendo que tengas a la mano volantes y tarjetas de presentación para aquellas personas que no adquieren producto en su momento pero que se queden con la cosquilla de conocer tu negocio o de formar parte de tu equipo de trabajo la unción estrategia que te quiero compartir son los buzones de información estoy segura que has visto los buzones de quejas o sugerencias en algunos locales porque no crear un buzón de contacto en el cual cualquier cliente pueda tomar su papel colocar sus datos de contacto y depositarlo para que posteriormente tú llames a ofrecer los productos o la inscripción a tu negocio así que puedes diseñar una caja muy coqueta utilizando cartón que ya tengas en casa la caja de algunos zapatos algún otro artículo y dejarlo en los locales que más visitas podría ser una papelería una mercería o salón de uñas una estética las opciones son infinitas recuerda que vas a estar visitando estos locales donde dejaste tu buzón al menos una vez a la semana para que puedas tomar de ahí todos los contactos y hacer la llamada de atención por cierto si no me sigues en instagram corre a seguirme por allá ya que en historias te comparto cómo es que pongo en práctica todas estas estrategias para mi negocio la doceava estrategia es el club de referencias si tú te dedicas a venta por revistas de productos cosméticos seguro tienes alguna amiga que se dedica a algún otro ramo como artículos para el hogar joyería zapatos algún otro porque no hacer un intercambio de referencias en este club vas a poner a todas tus amigas que se dedican a venta por revista de diferentes rubros y van a intercambiar sus contactos de esta manera ya sabes que son personas interesadas en adquirir o en inscribirse algún negocio de venta directa por ejemplo en mi caso que me dedico a natura puede hacer un club de referencias con amigas que se dediquen a andrea price shoes better wear nice home interiors entre otras marcas distintas al rubro de cosméticos en el cual se encuentra natura la estrategia número 13 son las juntas de oportunidad si tú ya formas parte natura sabrás que tenemos una presentación especial en la cual hablamos acerca del negocio la historia de natura los productos las ganancias que se pueden generar y estas juntas generalmente van acompañadas con un testimonio así que comparte tu historia de éxito lo que has logrado no solamente en la parte económica sino los cambios que has tenido en tu manera de expresarte en tu relación con tu familia los nuevos hábitos que has adaptado a tu vida y haz de la junta de oportunidad una actividad recurrente en tu día a día puedes darlo ya sea uno a uno o programar al menos una a la semana recuerda en este puedes invitar el mayor número de contactos para que conozcas acerca del producto y la oportunidad de negocio la estrategia número 14 es presentarse en bazares o colocar un stand en algún punto en específico como lo puedes hacer a lo mejor en la escuela se organiza alguna feria en fechas festivas porque no colocar aquí una mesita de producto para experimentar producto para venta y de nuevo material para poder explicar el negocio o simplemente busca por redes sociales bazares que queden cerca de tu domicilio para que puedas estar teniendo más contactos alrededor de la zona generalmente estos bazares tienen un costo así que busca cuáles son las tarifas que a ti te convienen cuánto vas a invertir al día y aprovecha para sacar tu esto ya que con las ventas podrás estar pagando el espacio en el bazar y generando nuevos clientes y la estrategia número 15 son los spa de manos no tengas miedo de cargar tu exfoliante de castaña y tu pulpa de castaña recuerda que esto es muy sencillo se puede hacer en sólo tres minutos en el caso del exfoliante de castaña no requiere de enjuague así que no necesitas de ese momento lavarte las manos yo te recomiendo ahí que cargue siempre un antibacterial unas toallitas antibacteriales para poder retirar ahora sí que la suciedad del día en las manos y poder pasar a la exfoliación e hidratación entonces siempre lleva en tu bolsa el kit de spa de manos ya sea que te encuentres en la fila del banco en la escuela en algún consultorio médico en la zona de comida rápida o en cualquier lugar puedes hacer un spa de manos en menos de cinco minutos y bueno qué te parecen estas 15 estrategias para que puedas aumentar tu lista de contactos y hacer crecer tu red déjame en comentarios qué piensas acerca de ellas cuáles otras implementarías para que podamos hacer este vídeo mucho más enriquecedor si este vídeo te gustó no olvides darle me gusta en la parte de abajo si no te has suscrito te invito a que lo hagas dándole clic donde dice suscribirse y activa la campanita para que cada que yo subo un vídeo corras a verlo de inmediato en pantalla también te aparecen mis redes sociales no olvides seguirme por allá y si deseas formar parte de mi equipo de trabajo o adquirir cualquiera de los productos de natura recuerda que cuenta con un envío a toda la república mexicana te dejo toda la información en la caja de descripción te agradezco haber llegado hasta este punto del vídeo y nos vemos hasta la próxima y